Compañeros de YouTube Estamos recorriendo un poco todos los paisajes Acá estamos Anillito Frente a las puertas de la casa Hola compañeros de YouTube Compañeros de Aventura Hoy me ha quedado en un paquete Que no he estado esperando largo rato Más de una semana Y bueno, finalmente llegó Les cuento un poquito Es una Es un unboxing De una herramienta Unos momentos después Que me va a servir Para todo lo que yo hago O sea, lo que es Terrería O sea, el cuchillo Para hacer detalles En las vainas Para hacer detalles en las hojas En las lineaduras Para todo lo que es La detección de metales Para la limpieza de los objetos Que yo voy encontrando En lo que es las búsquedas Así que bueno Vamos, abrimos A ver que es lo que sale Y esta acá Dos mil años basta Es una herramienta Muy, muy, muy práctica Son muchas herramientas En una En una Es algo que Es algo que hace mucho tiempo Quiero adquirir Y bueno, finalmente Se me dio Así que Observen Observen Que maravilla Que maravilla Estimulado A distancia Un pie Para poder Colgarlo Y poder manejarlo A distancia Y Y A ver Aquí está la factura Y Acercar una cámara Para hacerlo Más de cerca Miren Que belleza Que belleza Que belleza Trae Fresas Estas son Paños para pulido Los cuales Me van a servir Para lo que es Pulir anillos Y piezas de bronce Cobre Lijas Diferentes lijas Para lijar Estas son todas Diferentes Fresas Fresas Que sirven Para madera Metal Vidrio Bueno Pedritas Unas punteras Esto Si no me equivoco Al levantar Se debería Al levantar Todo Miren Que espectaculo Que espectaculo Trae lijas De repuesto Muy, muy completo Muy, muy completo De este lado Tienen Más lijas De repuesto Estas punteras Que son Para los paños Hay punteras Sueltas Por ahí abajo También Este es un cepillo Un cepillito Bueno Acá tenemos Por este lado Nos encontramos Discos de corte Discos de corte Discos de corte Para madera Discos de corte Para metal Piedras de desbaste De diferentes granos Y estas acá Son discos Flap Que son básicamente Lijas Todas lijas Del disco Y acá Tenemos Adaptadores Son todos Adaptadores Diferentes adaptadores Para las Diferentes Puntas Lo cual Es importante Porque si El día de mañana Decidimos comprar Otra pieza Otro implemento Tenemos la opción De colocar Una medida Mayor Eso es muy importante Y bueno De este lado Se levanta De la misma forma Acá está La punterita Que falta Y de acá Perfecto Cerramos Y ahora Por este lado Tiene un botón Seleccionamos Y nos encontramos Con esta belleza La prensa La prensa Es para sostener La base Telescopica La base Telescopica Que nos permite Colgar Colgar El Colgar El El tornito De mano Esto es Flexible Flexible Nos permite Es como Una extensión Una extensión Del torno Entonces Podemos trabajar Más a precisión Agarrar como Un lápiz Y poder trabajar A precisión De uso De los objetos Bueno Y acá está El tornito Ah Trae también Las Las llaves De sugestión Para Para aflojar Y cambiar Piezas En el En el Flexible Bueno Acá Nos encontramos Con un sistema Bastante Simple De buena Terminación Muy buena Terminación Muy Muy buena Terminación Acá tenemos La potencia Diferentes potencias Y acá Trabamos Para aflojar El mandril Y poder cambiar Las piezas Muy práctico Rápido De modo Para sujetarlo O colgarlo De ahí Y de aquí Para prenderlo Vamos a probar Si hace ruido Bueno Vamos a proceder Enchufando Vamos a ver Que está apagado Si Está apagado Lo enchufamos Y Prueba de fuego Es muy importante Que no vibre Se recomienda siempre Que esté En el punto Más bajo Para encenderlo Y ahí va No vibra Nada 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 Como pueden escuchar Estoy hablando Y Perfecto Subimos la potencia Muy silencio Muy silencio Muy silencio Muy silencio Perfecto Bueno Como han podido Observar Es un equipo Bastante Completo Bastante Bastante Completo El cual Nos va a dar Un poco Yo creo que Me gusta Utilidad Y Bueno Y va a mejorar Un poco Lo que es El nivel De calidad En las cosas Que uno puede darle Una buena terminación No Así que Bueno Lo vamos a utilizar También para hacer Restauraciones Probablemente Vean En Los próximos videos Restauraciones Y ese tipo De cosas Así que Eso ha sido todo Espero Que les haya gustado No olviden Dar su like Suscribirse Eso nos ayuda Mucho A crecer Y a ser más visible Nos vemos Gente El 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 Gracias por ver el video.